Y lo dicho, empezamos la sesión de hoy. La presentación, como siempre, estará disponible luego en la página web de plena. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? Bueno, advertencias de siempre, como la sesión anterior. Por favor, si podéis en Zoom no renombrar con nombre y apellido, silenciar los micrófonos y las preguntas y dudas a través del chat. Esto ya lo tenéis ya interiorizado. La sesión de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a trabajar sobre el objetivo. Si recordáis, la sesión anterior trabajamos sobre la necesidad o sobre el problema central que llamábamos, y es sobre el objetivo. Si recordáis, íbamos a ver en estas tres sesiones un modelo de diseño más clásico, centrado en la necesidad, el objetivo y finalmente la intervención o la actividad. ¿Qué veremos en la sesión de hoy en concreto? En primer lugar, veremos un pequeño feedback, unos ejemplos, unas impresiones de parte de las tareas que habéis hecho. Si es muchas personas y la tarea era en tres apartados, vamos a ver un poquito, para daros unas posibles pistas que os puedan servir. Y lo que es ya con el bloque de hoy, primero lo que veremos es, antes de elegir el objetivo y teniendo en cuenta que partimos de una necesidad, hay que valorar diferentes soluciones. ¿Qué soluciones podemos aplicar para resolver este problema? Y una vez que tenemos valoradas esas planteadas, mejor dicho, esas soluciones, tendremos que ver en qué horizonte temporal estamos jugando, un proyecto de un año, de tres, de cinco, de diez. ¿Con qué solución nos quedamos? ¿Cómo visualizamos el objetivo dentro de esa solución? ¿A qué objetivo nos permite llegar? Y también, ¿cómo podemos cuantificar? ¿Cómo podemos consensuar ese objetivo? ¿Cuál va a ser la meta que daríamos por buena para entender que este proyecto ha sido un éxito? Venga, pues arrancamos un poco con el feedback de las tareas. A ver, voy a ir un poco, entre comillas, de problemas. Me he centrado solo en los problemas centrales, porque para poder daros feedback sobre causas y consecuencias a nivel general, también habría que tener en cuenta cuál es el problema central. Entonces, se va a hacer muy complejo y muy largo el poder de daros ese feedback. Entonces, me he centrado en el problema central, que es un poco la clave de la fase de análisis de la realidad y de diagnóstico. A ver, algunos problemas centrales a los que les falta definición o que realmente son soluciones. Los primeros son claros. La vida independiente de las personas con las que trabajamos. Eso no es un problema central de un proyecto. Eso prácticamente es la visión de una entidad. Una entidad tiene como visión que las personas, en este caso con discapacidad, tengan una vida independiente, una vida plena, una vida autónoma. Eso no puede ser nunca una necesidad que se vaya a abordar desde un proyecto. Entonces, se ha hecho a abordar a nivel de entidad. Por lo tanto, conviene siempre concretar necesidades aplicadas y realistas. Lo mismo con el servicio de envejecimiento no definido. Eso no es una necesidad. La necesidad no puede ser nunca un servicio. Si recordáis, insistíamos mucho en que la necesidad tiene que referirse a las personas en objeto de la intervención. Las personas mayores con discapacidad intelectual, a continuación, tienen un problema, tienen una necesidad, tienen una carencia. Pero el servicio como tal, el servicio es un medio. Y esto lo voy a decir cien veces, porque veréis que es algo que tenéis una tendencia siempre a hablar del servicio, de la entidad, de la solución, cuando todavía estamos trabajando a nivel de necesidad. Tiene que ser necesidades, no soluciones. Hay una falta de cultura organizacional inclusiva en empresas que deben cumplir con la ley de la inclusión laboral. Aquí estamos, creo, mezclando. Si cumplen la ley o no cumplen la ley, no importa que tengan esa cultura organizacional. Creo que hay una mezcla. Un problema puede ser que las empresas no cumplan la ley. Otro problema puede ser que las empresas cumplan o no la ley. Les falta esa cultura organizacional inclusiva. Y de todas formas, tendríamos que ver si nosotros trabajamos para las empresas o trabajamos para el colectivo. Si trabajamos para el colectivo, esta falta de cultura podrá ser una causa o una consecuencia del problema central. Pero no podría ser como tal el problema central. En el siguiente caso, si os dais cuenta, está redactada no como necesidades, sino como objetivos. Contribuir a la mejora de la calidad de vida, bienestar personal y social de familiares cuidadores. Eso es el objetivo, no es la necesidad. La necesidad es el problema y, de nuevo, el sujeto del problema tiene que ser la persona que lo padece. Las personas, los familiares cuidadores de personas con discapacidad, ¿qué problema tienen? Voy a insistir mucho con esto. Aplicad pautas de lectura fácil. Verbo sujeto predicado. ¿Quién es el sujeto de la necesidad? Si recordáis, lo decíamos en la sesión anterior, las necesidades tienen que hacer referencia al público objetivo, al colectivo beneficiario. Y, de ese colectivo, lo más fácil es que sea siempre el sujeto de la necesidad, que sea siempre la persona que expresa cuál es esa necesidad. El siguiente caso nos vuelve a suceder lo mismo. El proyecto pretende dar atención, consejería, ¿no? Le llaman más atención a familias de personas diversas de manera virtual. Aquí ya tengo la solución. Voy a dar atención, que además va a ser consejería y además va a ser de manera virtual. El problema que se enfrenta, eso ya no es un problema de la necesidad, es un problema de intervención del proyecto. Eso es un problema de que el proyecto o está mal diseñado o se está ejecutando mal. Pero no es el problema central que queremos abordar. Tenemos que diferenciar lo que también ha habido, este ejemplo lo he traído, porque ha habido más casos, que igual creo que luego viene alguno después, donde confundís el problema de la persona beneficiana con un problema de intervención del proyecto. Son cosas totalmente diferentes. Si yo percibo que tengo un problema en la intervención del proyecto, tendremos que cuestionarnos, y esto voy a darle 10 segundos, pero creo que es importante, tendremos que ver si ese problema tiene que ver con la intervención, con cómo estamos haciendo lo que creíamos que había que hacer, si hay un desajuste entre lo que teníamos pensado que había que hacer y lo que realmente estamos ejecutando, o si el problema que tenemos es un problema de diseño del proyecto, que lo que habíamos pensado que había que hacer no funciona. Lo que habíamos pensado que había que hacer se está ejecutando, se está ejecutando correctamente. No hay un problema en el cómo se está ejecutando. Hay un problema en el qué, en la actividad que hemos diseñado, es una actividad mal diseñada. Tenemos que ir al problema del diseño. Tenemos que volver al proyecto y volver a empezar. Esto es importante. No confundir problemas de intervención, problemas de ejecución del proyecto, con los problemas que afectan a las personas con las que queremos trabajar. Y esto es algo que es constantemente, creo que son 60 tareas las que hay realizadas, en los problemas hay muchos ejemplos de esto, de que se confunde el problema de la intervención con el problema de las personas beneficiarias. Aquí estamos en el primer problema. El problema de intervención vendrá después, cuando tengamos el proyecto diseñado, pero aquí estamos arrancando el diseño del proyecto. Otros ejemplos que tenemos de problemas centrales, que podrían serlo, pero con otra redacción. De nuevo, falta de plazas de servicios residenciales para las personas que atendemos. El sujeto tiene que ser la persona que atendemos, no la falta de plazas. De nuevo, estamos dando ya por hecho que para una necesidad que no hemos identificado, la solución son las plazas de servicios residenciales. No, no, tenemos que ver qué carencia tiene la persona que atendemos. Tiene una persona, tiene una carencia de vivienda, no tiene vivienda, pero tiene un problema de autonomía en la vivienda, no tiene problema de las actividades básicas en la vivienda. Tenemos que ver siempre, por eso, yo sé que esto supone un gran esfuerzo y esto es un importante ejercicio de desaprendizaje. Pero tenemos que volver, imaginaros, que la entidad vuestra no existiese, es decir, que tuvieseis que partir de cero. Tenemos las personas beneficiarias a las que tenemos que dar solución a sus problemas, no a los problemas de nuestro servicio, de nuestro recurso, de nuestra organización, no, no, de las personas. Aquí, en el siguiente caso, de nuevo, escasa participación de las empresas en la actividad del Centro Especial de Empleo. ¿Quiénes son nuestras personas beneficiarias? ¿Quiénes son nuestros colectivos? ¿Son las empresas? ¿Son las personas con discapacidad? Y aquí está lo opuesto, porque podría estar en el ejemplo, en el bloque anterior, pero está lo opuesto por un tema del lenguaje. ¿Qué es participación de las empresas en la actividad del Centro Especial de Empleo? Yo esto, por ejemplo, no lo entiendo. Tienes que utilizar siempre palabras que cualquier persona entienda. El problema es que no nos compran. El problema que tenemos es que las empresas no contratan a posteriori a trabajadores del Centro Especial de Empleo que podrían trabajar en una empresa ordinaria. Son problemas totalmente diferentes. No es lo mismo que las empresas no compren los productos o los servicios de mi Centro Especial de Empleo a que las empresas, por ejemplo, no contraten en régimen de contrato ordinario a trabajadores del Centro Especial de Empleo que yo creo que están suficientemente cualificados para realizar esa transición. O no es lo mismo que las empresas de mi zona no colaboren en compartir con nosotros metodología, tecnología, relaciones, lo que sea. Tenemos que ser mucho más concretos y poner las realidades descritas con sinceridad. Algo similar tendríamos con la siguiente. Imposibilidad de manipulación activa en sala sensorial tipo esnolescent. No sé si estamos hablando que la imposibilidad de manipulación activa es de las personas con discapacidad, que no tienen esa capacidad para esa posibilidad de hacer una manipulación activa, pero lo nuevo, esto sería un problema concreto de esta intervención. No es el problema de las personas con discapacidad. El problema es si este modelo de intervención o esta terapia o esta tarea que hemos planteado está bien planteado o no está bien planteado. Por lo tanto, aquí estamos pensando en proyectos que todavía no hemos visto la solución, la solución que vamos a trabajar hoy. Aquí siempre pensad en las personas con discapacidad. Por lo tanto, lo mismo las redacciones. Tienen que empezar de nuevo sujeto, verbo, predicado y sujeto. Las personas con discapacidad que utilizan la sala multisensoria, pero en este caso ya no nos valdría porque estamos ya dando por hecho que la solución para el problema de estas personas es la sala multisensoria. La siguiente en este caso sí que tenemos como sujeto, he visto una pregunta en el chat, ahora la respondo, ¿vale? Cuando termine este bloque. Las personas con inteligencia límite están infradiagnosticadas, siendo un porcentaje muy amplio de la sociedad, en torno a un 13%. Aquí sí que tenemos como sujeto a las personas objeto de nuestra intervención, pero esto es un problema central al que luego olvidaré cuando veamos la sesión de hoy. Aquí tenemos que tener en cuenta si este problema central compete o no compete a nuestra entidad. Si, por ejemplo, estamos hablando que ese límite, perdón, que sea que ese porcentaje del 13% es en España, tendríamos que ser nosotros, o sea, quien plantea este problema así, solo podría ser la Confederación Española de Personas con Inteligencia Límite y tendría que tener detrás un respaldo institucional y social muy grande para poder abordar este problema. Muchas veces nos planteamos problemas o retos que superan la capacidad de la organización de manera infinita y, por otra parte, para lo que no estamos legitimados para abordar. Esto me ha pasado trabajando con algunas entidades de ámbito de la salud. Decían, no, es que la administración, en este caso la Comunidad de Madrid, es que no nos dan los datos de las personas afectadas por tal y por cual, no datos personales, sino datos globales. Y es que lo que tenemos que decir es que no eres quien para que te los dé. Porque, con perdón, vale, sois una asociación, tenéis muy poco recorrido, tenéis muy pocas socios, tenéis muy poca representatividad para poder convertiros de repente en representantes de algo que voluntariosamente o éticamente podría serlo, pero no tenéis la representatividad legal para poder abordar ese reto. Y esto es algo que es importante, ¿no? A veces cuando unas organizaciones intentan, vamos a decir, arrogar lo que es la representación de un colectivo del cual realmente no son representantes. La siguiente, de nuevo, la institucionalización de las personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo no tiene en cuenta la personalización ni su vida en comunidad. Podríamos darle la vuelta a la redacción y decir que las personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo institucionalizadas, ese es el sujeto, no disfrutan o no acceden a la vida en comunidad o no acceden a servicios personalizados. E incluso, ya veis que podrían ser dos ideas diferentes, la de los servicios personalizados y la de la vida en comunidad. Pero siempre, y lo mismo, y tendría sentido que nosotros abordásemos ese reto si tenemos personas en esa situación. La última, que se acerca bastante, pero le falta un último concreción, es la vulnerabilidad de las personas con discapacidad afectadas por el régimen penal penitenciario. Vale, el sujeto lo tenemos claro, las personas con discapacidad intelectual afectadas por el régimen penal penitenciario. Pero, ¿cuál es su vulnerabilidad? Hay que concretarla, porque tendrá que ver, si tiene una vulnerabilidad de sus derechos legales, de su capacidad de ejercer sus opiniones, del trato, de la convivencia que tienen en un centro penitenciario, porque si no, el querer abordar la vulnerabilidad sin concretarla nos va a llevar a un proyecto prácticamente inabarcado. Conviene siempre que apostemos por la concreción, por el detalle, que si nos queda el proyecto muy pequeño, pues ponemos dos necesidades, pero es más fácil siempre partir de proyectos o de necesidades pequeñas y unirlas que partir de necesidades muy amplias que no vamos a ser capaces de abordarlas y que incluso no vamos a ser discapaces ni de desgranarlas. Algo como vulnerabilidad. A ver, vamos al chat. Vale, sí, bueno, ya. Vale, ejemplo de problema central, vamos a ver algunos más, ¿vale? También hay algunos que están mejor redactados. Problemas centrales, y os digo, aquí os vais acercando, que casi no son. Aquí estáis hablando, ¿no?, que el diferente estilo comunicativo de los profesionales o también la diferente manera de resolver ciertos conflictos altera la conducta de los usuarios. Aquí el problema central podría, si lo redactásemos al revés, sería las personas usuarias del centro ven alterada su conducta por los diferentes estilos de comunicación y de resolución de conflictos por parte de los usuarios, perdón, por parte de los profesionales. Aquí, este problema realmente tendríamos, habríamos avanzado un paso, porque habríamos redactado el problema central y habremos acotado la causa, ¿no? Entiendo que podemos interpretar que la conducta de los usuarios se puede alterar por diferentes motivos. Y que aquí lo que queremos abordar en este proyecto, en nuestro problema central, es las alteraciones de conducta de los usuarios derivados de estilos comunicativos y modelos de resolución de conflictos diferentes por parte de los profesionales. Ese sería el problema central. El problema central sería las personas usuarias, no sé si decir sufren o padecen o se alteran, o la conducta de las personas usuarias se alteran por el diferente estilo comunicativo y las diferentes maneras de resolver los conflictos por parte de los profesionales. Ya veis que este está muy cerca, por eso digo que casi lo es, es casi casi un estilo de comunicación, un estilo de redacción. Ya os digo, siempre se os va a facilitar mucho si ponéis delante, como sujeto, la persona a la que os estéis refiriendo. Y en este caso creo nada más que es importante, esté elegido este ejemplo porque es un problema central donde se identifica una necesidad y una causa muy cercana a la propia entidad. Hemos visto antes otros ejemplos, que esto es muy típico, donde siempre nos gusta tirar balones fuera. Por ejemplo aquí, falta de cultura organizacional inclusiva en empresas que deben cumplir con la ley. Vale, buscamos necesidades, pero bueno, entre comillas no son cosas nuestras, son necesidades de los demás. Aquí no. Aquí la necesidad que se plantea, el problema central, es un problema central que está muy pegado a la entidad. Y os digo que este, con un cambio en la redacción, sería un buen problema central. Aquí, la primera parte también tendríamos el problema central. Le hemos añadido el necesitar respiro y conciliación, que es parte de la solución. Pero el problema central podría ser... Era un poco más largo y yo tenía que acortar un poco, pero bueno, porque lo que había acortado describía mejor la necesidad aún. Pero vamos, era un poco por tema de texto. Las familias de personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo, aquí tenemos que ver, sufren, padecen, tienen una gran sobrecarga física, psicológica, familiar y oral. Punto. Esa es la necesidad. El respiro y la conciliación pueden ser las soluciones que trabajaríamos en la sesión de hoy. Pero la necesidad es esa. En el momento en que estamos ya trabajando, incorporando la solución a la necesidad, estamos limitando la alcanza del proyecto. Estamos limitando la capacidad de innovación. A continuación, este sí que es un problema central que está bien redactado, aunque lo mismo, le daríamos la vuelta al sujeto. La falta de opciones de ocio inclusivo para personas adultas con discapacidad intelectual en la zona rural del occidente asturiano está privando a este grupo de la oportunidad de disfrutar de actividades recreativas y sociales. Aquí estamos juntando el problema central con una de las consecuencias que sirve a ese problema. Tendríamos que haber parado. Tendríamos que haber dejado el problema central en... De nuevo, empezamos el sujeto por el colectivo beneficiario. Las personas adultas con discapacidad intelectual de la zona rural del occidente asturiano carecen de opciones de ocio inclusivo. Punto. Él está privando a este grupo. Si recordáis, teníamos luego las causas y las consecuencias. Sería una de las consecuencias. Consecuencia de esa... De que ellos no disfruten de opciones de ocio. No están podiendo disfrutar de actividades sociales y recreativas en su vida diaria. Y esta última, que sí que está bien redactada... Bueno, perdón. O sea, sí que aborda el problema central. Posiblemente le faltaría cierto matiz y de nuevo cierto orden. De nuevo, diríamos sujeto. Las personas con discapacidad intelectual desconocen muchos de sus derechos básicos. Lo mismo. Este punto de partida, para que no fuese, desde mi punto de vista, inabarcable, posiblemente habría que hacer una concreción de qué derechos básicos. Estamos hablando de derechos de participación, de voto, derechos reproductivos, derechos laborales, derechos... Porque si no, de nuevo, el proyecto va a tener una derivada prácticamente inabarcable. Por otra parte, incorporado este ejemplo, porque si recordáis, en la sesión del otro día veíamos que una de las partes importantes a la hora de la realidad era cómo percibían las personas, el público objetivo del proyecto, las personas potencialmente beneficiarias del proyecto, cómo percibían la necesidad. Porque es muy difícil montar un proyecto para abordar una necesidad si no es percibida como tal por las personas a las que nos vamos a dirigir. Esto es de personas, lo podéis pensar como personas con de personas con discapacidad intelectual, pero lo podéis pensar con cualquier ejemplo. El famoso, no me he falado, el famoso refrán de que lo primero para poder cambiar hay que ser consciente de la situación que vives, lo primero es tomar conciencia. Pues esto es un poco parecido, si las personas no perciben esa necesidad, pues igual nos cuesta mucho trabajar. Pero quería trasladarlo por eso, porque creo que puede ser una necesidad bien detectada, convendría concretar a qué derecho básico nos referimos y en este caso sí que sería muy importante en la fase de diagnóstico trabajarla tanto con las propias personas beneficiarias, con los propios profesionales o con los profesionales, con los voluntarios, con las familias, para ver este desconocimiento, para poder fijar las causas, las consecuencias, si este desconocimiento solo de las personas con discapacidad o también los de su entorno. Bueno, ya con ese termino. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? Un buen ejemplo, este buen ejemplo tachando todo lo que tachando, tiene que ser problemas muy sencillos porque luego viene la parte de causas y consecuencias. Las personas del taller de carpintería no pueden desarrollar proyectos reales relacionados con la materia. Y aquí estamos, yo creo que a continuación lo que estamos ya entrando son en causas y consecuencias. No pueden recibir una formación ocupacional de calidad y mucho menos adaptada a sus características, lo cual lo estaculiza el proceso de aprendizaje. Tendremos que ver si la necesidad es, o sea, si el problema central es que no pueden desarrollar proyectos reales, oye, no son capaces de desarrollar unos proyectos reales de madera, reales, que puedan ser, entre comillas, vendibles o que puedan ser demandados por el mercado o que puedan ser de una calidad X mínima que se exige. Vale, ese es el problema. Ahora vamos a ver las causas y las consecuencias y eso lo vemos en otra fase. Yo entiendo que sí, pero digo que esto es un proceso de desaprendizaje, que aquí siempre nos gusta un poco soltar todo, pero aquí siempre la idea de cuanto más escueto, cuanto más breve, por eso muchas veces cuando se hacen dinámicas de ese tipo, dinámicas grupales, utilizar post-it, la idea de una frase, una idea, una frase, un concepto, es algo que os va a ayudar muchísimo para luego relacionarlas, para luego descartarlas, para luego poder compartirlas, el poder, el es decir, en el momento que yo estoy incorporando un es decir, es que la frase anterior yo mismo soy consciente de que no la he explicado bien. Pues lo que tenemos que hacer es, en vez de es decir, repasar si la frase anterior, como se puede explicar mejor para que cualquiera la entienda. Bueno, recordamos los pasos que vimos la sesión anterior, cualquier proyecto partido siempre de la idea principal de que parte de una, de que parte de un problema, de que parte de una necesidad, el siguiente paso que teníamos de esa intuición que lo hemos percibido, percibimos el problema, lo diagnosticamos, recordáis, identificábamos los grupos afectados, vemos que indicadores nos reflejan la situación actual, qué datos tenemos, eso nos permitía definir una línea base y también apuntábamos ya en ese primer bloque lo que vamos, el enfoque, las posibles soluciones, el modelo que se podría adaptar para abordar esta necesidad y de esa manera acotábamos un problema, ¿no?, un problema central que además de acotarlo identificábamos cosas y consecuencias y todo este proceso lo podemos plasmar en la tabla que hemos visto. Bueno, esto era un repaso para arrancar ya con la sesión de hoy. Una, esta diapositiva también nos serviría para la sesión inicial. ¿Cómo abordar un poco estos procesos de diseño de proyectos? Estos procesos, si van a ser diseños de proyectos de cierta envergadura, de cierta relevancia para la entidad, conviene que sean procesos grupales que no sean de una sola persona y que haya presencia de un conocimiento complementario. Si hay, he pedido una persona en siete personas, pero las siete personas tienen un mismo perfil profesional, una misma trayectoria laboral, las mismas han trabajado siempre juntas y opinan lo mismo, pues nos va a aportar poco. Conviene que haya eso, conocimiento complementario, conocimiento adicional, conocimiento retador, incluso alguien que haga el pepito grillo y que tense un poco las ruiones para intentar llevarnos más allá de lo primero que nos viene a la cabeza. Aunque yo siempre voy contando paso a paso, de vez en cuando os recordaré, no es un proceso lineal como tal. O sea, hay un proceso que hay que hacerlo estructurado, cada paso tiene un orden, pero muchas veces un paso posterior nos puede llevar a retocar uno anterior, nos va a llevar a revisar pasos. No va a ser un círculo continuo entonces no acabaríamos nunca, pero sí que tenemos que dar por hecho que decisiones tomadas en un momento pueden luego ser revisadas en base a decisiones posteriores. Importante es no descartar ideas, datos, opiniones, porque pueden ser ideas u opiniones un dato que en el momento en el que estamos no procede, pero sí que nos puede venir bien en una fase posterior. Entonces, eso conviene no olvidarlo. Conviene pues tener diferentes recursos de post-it, de paredes, de una herramienta, un Google Docs, un algo donde vayamos guardando esas ideas que consideramos que nos pueden valer en fases posteriores y no tengamos tal vez aquello que dijiste en la sesión anterior sobre exactamente qué era, pues eso conviene ir guardando y voy a repetir lenguaje llano, claro, conciso, concreto, unívoco, que todos entendamos lo mismo. Por eso os decía antes, vulnerabilidad, cada uno podemos entenderlo desde una calidad de vida, lo mismo, derechos, procurad ir siempre a cuestiones concretas que todos entendáis lo mismo, que cuando estáis hablando de vulnerabilidad estáis pensando en la misma dimensión de la vulnerabilidad, que cuando estáis ahora pensando en derechos, todos y todas estáis pensando en el mismo tipo de derechos y si son todos que se van a ir un poco demasiado vicioso, empezar por el mismo orden, si no, los proyectos es un poco tener un poco discusiones que son un poco de no me chilles que no te veo, de que estamos en diferentes mapas mentales y en diferentes ondas de comunicación. Conectando con la sesión de hoy y por esto que os acabo de decir de que el proceso, aunque sí que tiene unos pasos, no es 100% lineal, ya comentamos en la primera sesión anterior, en la primera sesión, que a la hora de trabajar el enfoque, el enfoque eran diferentes alternativas, alcance, se puede ver, o sea, tienen diferentes modelos, tienen diferentes ideas, pero es un poco lo que sí hay que transmitir es qué alternativa, qué posible estrategia, qué enfoque de intervención muy macro podríamos adaptar en el proyecto. Entonces, eso se empieza a trabajar un poco desde el principio, si va a ser un enfoque más propio de la entidad, si va a ser un enfoque más a nivel de sector, de provincia, si va a ser un enfoque más dirigido al colectivo, va a ser un enfoque más dirigido a la necesidad de vivienda, bueno, esto todavía es muy macro y poco a poco a lo largo de lo iremos acotando, pero un poco para ver que cuando iniciéis la sesión de hoy, lo primero que habría que ver, además de que tenemos el problema central definido con sus causas y consecuencias, oye, ¿qué comentamos sobre la parte del enfoque cuando hicimos el diagnóstico? Vale, ¿por qué vamos a empezar? Hoy empezaremos por ver las soluciones y así que esto vosotros o vosotras tenéis muchas en la cabeza ya la solución que hay que utilizar para el problema que tenéis encima de la mesa y lo hemos visto, ¿no? Las soluciones más plazas, las soluciones no, son las nueve, la solución es el respiro familiar, yo quiero que os bajéis de ahí, sé que esto es prácticamente imposible que tenemos obviamente nuestros proyectos los tenemos por inercia asociados a un modelo de intervención a una respuesta que da la entidad y creemos que esa respuesta se puede mejorar pero que muchas veces creemos que es la única respuesta pero si de nuevo como decía antes si estamos diseñando un proyecto desde cero sin entre comillas la mochila de la organización pensando solamente en las personas beneficiarias tenemos que estar en esa situación qué posibles soluciones podemos dar a este problema central el concepto de solución no es qué actividades podemos hacer no, es un concepto más amplio es más macro es como tiene que ver con lo que terminamos del enfoque con cómo abordar esta necesidad son podemos decir estrategias macro son modelos entre comillas nos podría venir siempre a la cabeza porque serían oye pues un modelo que tenemos para cubrir este este problema y esto puede ser prácticamente para cualquier tipo de problema fortalecer capacidades de la persona beneficiaria oye no podemos fortalecer capacidades del entorno de la persona beneficiaria y esto nos puede servir para un problema de autonomía en la vivienda de la persona con discapacidad intelectual o nos puede servir para un problema de jóvenes en situación de fracaso escolar estas posibles soluciones más macro son prácticamente intercambiables luego habrá que ver cuál se adapta mejor y cómo se especifica para nuestro colectivo y nuestro problema central pero soluciones del tipo formar a la persona beneficiaria formar al entorno de la persona beneficiaria asegurar acceso a financiación becas de terapias becas de estudios becas para apoyos económicos para reformar la vivienda todo lo que tiene que ver con una posibilidad que sea el que va de dotar económicamente todo lo que tenga que ver con sensibilizar bien la sociedad en general bien un público objetivo determinado todo lo que tenga que ver con la con la incidencia política con manejarnos en los ámbitos políticos todo lo que tenga que ver también puede ser por la participación comunitaria y el trabajo en red todo lo que tenga que ver por una estrategia de terapias individuales más grupales bueno hay un poco tenemos que manejarnos en estas soluciones son soluciones que obviamente tenemos que aterrizarlas no valdría participación comunitaria pero sí pensar si este proyecto este problema central lo podemos abordar de diferentes maneras una manera puede ser apostando por formar a la persona por darle fondos por reformar por hay muchas veces y volviendo a los mantras que claro cuando nuestro problema central es la infraestructura de la infraestructura de la entidad ahí no estamos pensando en la persona beneficiaria estamos pensando que tenemos un problema con la residencia que se nos ha quedado antigua o que es muy grande o que es muy pequeña o tal pero la persona con discapacidad intelectual su única alternativa si él o ella tuviese capacidad de decisión su única decisión sería mejorar las condiciones de la residencia o diría no me quiero ir a otra residencia me quiero ir a una casa me quiero ir a vivir con unos familiares vale no es que esas no se pueden no me quiero alquilar vale o si se pueden entonces yo os digo que tenemos que intentar liberarnos de la de la solución predeterminada que tenemos en la cabeza y este proceso requiere dos pasos primero es plantear soluciones diversas que dan respuesta al problema central y después seleccionar la mejor solución la mejor como veis va entre comillada porque la mejor solución siempre va a ser en este momento y para esta entidad lo mismo que ahora si podemos echar la vista atrás y vemos posiblemente proyectos ejecutados hace 10 o 20 años diremos pero que barbaridad como voy a hacer esto pues posiblemente aquellos proyectos en su momento y en esa entidad estuviesen los mejor diseñados posibles obviamente verlos lleva a hablar los 20 años de retraso no tiene ningún sentido pues aquí es lo mismo tenemos que ver cuál es la mejor solución en este momento y en nuestra entidad entonces yo os digo lo primero que vamos a hacer es trabajar en identificar en plantear diferentes soluciones hay que tener en cuenta que un problema central como hemos analizado tiene causas y consecuencias y entonces nuestro proyecto puede abordar una causa varias causas una consecuencia varias consecuencias y serán proyectos totalmente diferentes y todos podrán ser valid o no o estarán mal diseñados pero tenemos que entender que el el proyecto los proyectos tienen un alcance característico un ejemplo claro banco de alimentos la mayoría de los bancos de alimentos en España por lo menos tienden a abordar un enfoque de consecuencias de familias desfavorecidas o vulnerables por diferentes motivos y muchos muy complejos y muchos multicausales al final esa familia tiene un problema un problema de carencia de alimentos y ellos lo que hacen desde Banco de Alimentos es abordar esa consecuencia de unos problemas generalmente mucho más complejos que ellos no abordan y eso no significa que los proyectos de Banco de Alimentos sean malos o no sean porque solamente cubren una carencia cubren una consecuencia no, no ese es un modelo de enfoque luego podemos entrar a discutir si es mejor repartir alimentos si es mejor tarjetas si es mejor cestas si es mejor un económico social pero bueno eso ya es el cómo pero la solución es o te entrego alimentos o te entrego dinero no yéndonos a lo que antes nos hablaban de soluciones no ya veremos el cómo pero son proyectos que se vuelcan en las consecuencias no lo mismo antes había un uno de los problemas que hablábamos de las personas institucionalizadas yo puedo centrarme en ir a las causas o en ir incluso podemos decir a jugar a la mayor a evitar la institucionalización o puedo ir con las consecuencias y lo que hago es diseñar proyectos para que las personas institucionalizadas sigan institucionalizadas pero tengan una mayor autonomía una mayor capacidad de decisión y puedo acotarlo a cuestiones concretas de las actividades de ocio de convivencia o de tal entonces bueno yo puedo con mi proyecto jugar no jugar no elegir en qué en qué nivel me voy a volver y ahora veremos un poco cómo podemos elegir y en base a qué criterios más o menos objetivos podemos elegir en qué nivel se va a manejar mi proyecto pero conviene hacer siempre este esfuerzo por identificar diferentes soluciones yo sé que en muchos casos tenéis ya la solución en la cabeza pero hay que hacer ese pequeño esfuerzo por compararla con otras posibles soluciones sobre todo si queremos tener un proyecto que sea consistente y sobre todo especialmente estamos abordando un diseño de un proyecto nuevo estos dos pasos el de plantear soluciones y el de elegir la solución definitiva son pasos diferentes especialmente en la dinámica y también en la actitud mental podríamos decir entonces por eso conviene tenerlas claras en la disposición de las personas participantes a la hora de plantear soluciones cualquier solución a lo que vale no se discute no se debate no se cuestiona no se descartan a priori si se puede preguntar por lo que decíamos antes es importante el lenguaje univo oye cuando estás diciendo que tu solución sería apostar por la formación de la persona beneficiada ¿qué tipo de formación te está refiriendo? vale pero formación es más transversal es una formación más competencial es una formación más técnica pero formación ¿hasta qué nivel? es una formación una cosita sencilla son dos o tres sesiones de cuatro horas no es una formación en profundidad estamos hablando de una formación de dos o tres meses ¿vale? pero esto es no es un tema de cuestionar o de debatir sino un tema de aclarar porque igual yo tenía también una solución que apostaba por la formación pero con otro enfoque y puedo que me sume la tuya o puede que no o puede que maticemos las soluciones ¿no? conviene también que a nivel personal cada persona participante en este grupo haga el esfuerzo como mínimo de proponer dos o tres ideas dos o tres soluciones ¿por qué ese esfuerzo? porque si no muchas veces tenemos un cierto sentimiento de propiedad con la solución que yo he planteado o con la que ha planteado otro y muchas veces incluso inconscientemente lo hacemos en el lenguaje ya no hablamos de la solución de acompañamiento personalizado hablamos de la solución de Juan o de María y eso al final muchas veces genera ciertas tensiones cuando tenemos luego que elegir la solución final entonces el que cada persona haga ese esfuerzo por plantear más de una solución de manera que no hagamos esa identificación de un profesional una solución concreta sino que veamos que todas las soluciones entre comillas son de todos va a contribuir a que sea lo más fácil el proceso de identificar las soluciones realmente existentes compartidas y de elección a la que consideremos mejor en ese momento es una tarea de divergencia es una tarea de abrir mentes es una tarea de compartir cosas es una tarea de no discutir de no descartar de procurar ser lo más diversos posibles es un poco entre comillas que se nos vaya un poco la olla no pasa nada todavía no hemos elegido luego tenemos que elegir pero a veces esas ideas que son un poco más disruptivas igual nos quedamos con la idea completa pero si nos podemos quedar con una parte con un aspecto igual ese aspecto no entra en la solución que veremos hoy igual ese aspecto entra en la dinámica de diseño del proyecto de la semana que viene pero lo apuntamos lo guardamos lo dicho no se descarta nada a priori a ver aquí se pueden utilizar diferentes técnicas me da lo mismo la cualquiera cualquier técnica siempre y cuando la voluntad o el uso de esa técnica nos lleve a generar muchas ideas no a generar la mejor idea que eso vendrá después ¿vale? entonces bueno ahí os he puesto dos de ellas la de los isombreros es muy conocida una lluvia de ideas un renestorming también estas la lluvia de ideas bien hecha también tiene un proceso tiene una metodología tiene unos pasos tiene una parte previa ¿no? que si la trabajamos bien pues también puede dar sus frutos la primera tiene un poco esta misma lógica que antes veíamos de las grandes soluciones ¿no? es decir oye este problema central lo que hacemos es pasarlo por una serie de posibilidades de las soluciones que tenemos de sustituir cosas de combinar de adaptar cosas de modificar de buscar otros usos a soluciones que ya están aplicando de eliminar parte de las soluciones que estamos aplicando de cambiar la forma de aplicar las soluciones ¿no? es decir sobre un problema central que podíamos intuir qué solución o qué soluciones son las que nos fijan a priori sobre esas vamos trabajando vamos dando vueltas ¿no? de sustituir combinar adaptar para intentar encontrar nuevas soluciones tenemos ya todas las soluciones planteadas encima de la mesa conviene analizarlas a ver lo que os decía antes ¿se entienden claramente? sí vale todos tenemos claro que cada solución que es lo que supone que es lo que implica son similares son complementarias son alternativas hombre si son similares pues igual tiene sentido suprimirlas bueno si son similares pero no son iguales bueno a ver son iguales salvo en esto pero esto es un detalle vale pues si son iguales nos quedamos solamente con esas dos funciones iguales y ese detalle lo que os decía antes nos lo guardamos porque posiblemente nos pueda servir para cuando luego en la siguiente sesión tengamos que diseñar lo que es no el modelo de intervención del proyecto son complementarias si estas soluciones se podrían aplicar y lo lógico sería aplicar primero esta y luego esta otra esta primero porque es más fácil porque va aplicada va a abordar una serie de consecuencias y luego esta otra vale pues podemos plantearlas así y lo mismo puede que nos de pie a dos proyectos o puede que nos de pie a un proyecto y tengamos una idea que guardemos para una segunda fase como he dicho la podemos guardar son alternativas oye estas son soluciones o la balba B pero no se pueden combinar vale pues ya está no pasa nada las balbaremos pueden surgir las nuevas soluciones en base a lo que hemos visto combinando elementos de las anteriores pues si pueden surgir y nos parecen lógicas las planteamos esta fase todavía no es la delección de la mejor solución esta es la fase de tenemos encima de la mesa todas las que creemos que podemos tener en nuestra organización y en este momento ya veis que insisto mucho en el momento y en la organización porque cada organización tiene formas de pensar mapas mentales diferentes trayectorias intuiciones ¿no? de a dónde quiere llegar y eso va a condicionar qué soluciones planteamos y esto podemos hacerlo con la tabla que teníamos de la semana anterior añadimos una nueva fila soluciones planteadas todas las que tenemos a ver cuando hablo de todas no estoy hablando de 500 ni de 30 ni de 20 normalmente van a ser pues mínimo tendría que haber 3-4 soluciones y entre 8 y 10 o sea podríamos manejarnos entre 3-10-12 3-8 estamos en esos niveles ¿no? de soluciones recordando que no son actividades vale y ahora vendría elegir la solución que consideremos que es la más adecuada aquí conviene tener bueno aquí mejor dicho el logro sería al revés primero claro qué sistema se va a elegir para qué sistema se va a utilizar para elegir la solución oye no hemos hecho todo este proceso y esto lo decide el patronato la junta directiva la directora de recursos o la directora de servicios pues ya está oye nosotros los trabajadores brainstorming nos ha aportado ideas y nos retiramos pues ya está oye no esto el mismo equipo lo que va a hacer es elegir de las 5 soluciones va a elegir las 2 que considere prioritarias y las va a ordenar cuál es la favorita y cuál es la segunda vale pero tenemos claro quiénes lo deciden o sea lo que es importante y lo tenemos todos los criterios ahora veremos posibles criterios para esa para elegir la solución vale tenemos pero lo que no vale es cuando hemos definido cómo se va a hacer y con qué criterios luego inventarse un nuevo criterio o inventarse esto es todo lo que diga el presidente no esto porque este tipo de cosas cuando a veces se hacen quema mucho al equipo técnico estos procesos son procesos largos son procesos que generalmente se consiguen a base de echar más horas o de ajustar las horas en la intervención y de hacer un poco pues encaje de bolillos entonces si estos procesos de repente se se incumple la norma del proceso y la decisión y la decisión la va a tomar otra persona cuando inicialmente no estaba planteado así frustra mucho entonces pues es importante que contemos con un sistema claro de quién va a elegir la solución sí, sí las diapositivas que me están preguntando en el chat las diapositivas se comparte tanto la grabación como la presentación se comparte en la página web de Plena Inclusión vale por no seguir hablando yo voy a dejar de compartir un momento y si os parece como el otro día en el chat ya habéis visto me ha adelantado un poco pero bueno las siguientes diapositivas vamos a ver qué criterios podemos usar para elegir dentro de esa de ese pool de soluciones con cual nos quedamos pero venga por no seguir hablando yo solo hacemos como la sesión anterior vamos por favor al chat y compartís qué criterios queréis que se deben utilizar para elegir una solución u otra recordando que la solución no son actividades lo que estamos diciendo que son como modelos de intervención las soluciones son modelos macro líneas de intervención modelos de modelos de apoyos estamos en ese nivel un poco más arriba de la actividad tenemos eso hemos trabajado en nuestro pool de diferentes soluciones qué criterios podemos utilizar para elegir una solución u otra venga animaros en el chat por favor le deseas que compartáis algún criterio que queréis que podríais vale aquí ya empieza ya empieza que sea abordable por la organización si es posible el número de beneficiarios con los recursos según el proyecto la viabilidad que sea realista número de personas que se van a beneficiar de la solución ahora os voy a dar alguna pista pero sí alguna cosa más que os pueda que sean aterrizadas y posibles tened en cuenta que esto generalmente es así de estas aquí estamos siempre jugando un poco vamos un poco al ritmo de jugar pero esto si lo hacéis internamente en la organización entiendo que tenéis claro que las soluciones que planteáis sois personas técnicas y que las tenéis y que las vais a plantear y que van a ser viables cuando menos unas serán más o menos complejas pero otras serán pero todas serán en principio viables la pertinencia criterios de urgencia es un criterio que es bastante concreto criterios de humanidad aquí contrapone yo creo el criterio económico con el criterio más de impacto que yo la he llamado la he llamado humanidad que sea realizable se junta con apoyos reales número de personas de la solución que sea innovadora aquí estamos equilibrada recursos beneficios aquí enseguida se nos ve enseguida que pues que prioridades nos vienen a la cabeza porque es el agro pupil tiene que ver con nuestra forma de ser vale os voy a compartir alguna más os voy a por dónde podríamos ir así bueno en primer lugar hay un tema que también lo habéis planteado la estrategia de la entidad oye nuestra estrategia actual esto tiene sentido o no tiene sentido está más o menos alineada con la estrategia los plazos los plazos de ejecución son muy importantes porque esto lo veremos luego también un poquito más pero hay proyectos cuyo plazo sabemos que se van a dilatar mucho en el tiempo y a veces esos plazos no son no tienen que ver con nuestra estrategia o con nuestra forma de trabajar entonces a veces tenemos que ser más partidarios de hacer posiblemente proyectos más pequeños micros que vayan enlazados o no nuestra forma de trabajar no importa que haya plazos a largo plazo porque nos sentimos cómodos los recursos necesarios la rapidez para la puesta en marcha antes hablabais de la ausencia a veces también si el problema es muy urgente pues tenemos que apostar por necesidades por soluciones que sean más rápidas de implementar la necesidad o no de implicar a otros agentes el grado de certeza que tenemos cuando hables de viabilidad muchas veces todas son viables o no o no pero bueno dentro de la viabilidad también puede haber un tema de grado de certeza de que la solución que proponemos va a impactar en la causa de la consecuencia que hemos elegido bueno estos criterios pueden ser prácticamente infinitos estos criterios mi recomendación es que lo ideal sería llevarlo a una tabla de este estilo y esta es una tabla que tiene que ser propia de cada organización porque podríamos decir si el primer criterio es tiene la organización experiencia y capacidad para ejecutar esta solución pues lo podríamos ajustar si la entidad tal ha trabajado en esta línea de intervención o ha trabajado con este colectivo podéis un poco ir ajustando a las características propias ya veis que algunos criterios de este tipo no están incluidos aquí o al revés porque ya os digo que con los manuales que hemos mirado y demás estos criterios pueden ser prácticamente inabarcables pero no quiero extenderme mucho ni volveros muy locas con que digáis madre mía menudo menuda bata porque además muchas de estas ideas como habéis compartido en el chat salen de una manera prácticamente espontánea oye nuestra entidad tiene capacidad y experiencia para poder abordarla los recursos que hacen falta son acordes son lógicos con los que tiene la entidad de nuevo la entidad tiene la estructura personal y liderado para poder acometer esta actividad oye este proyecto encaja con las administraciones públicas que si son nuestros principales financiadores pues no encaja pues esto vale pues entonces ¿quién lo va a financiar después? bueno pues que podemos requerir apoyo de otras entidades lo mismo podemos ver si es apoyo económico si es apoyo en gestión si es apoyo de derivación de personas beneficiarias si es apoyo en compartir metodologías ¿cómo deficiente es la solución? la eficiencia ya mencionó a los recursos a los costes que implica esta solución con respecto al nivel que podemos alcanzar de impacto y veis que además del criterio la columna tiene otras dos columnas más peso y nota la columna del peso haría referencia a cómo ponderamos este criterio oye si lo que queremos es llegar a una nota 10 pues el primer criterio va a tener un valor de un 5% segundo de un 8 el segundo le damos un peso a cada criterio si consideramos que todos los criterios no tienen el mismo peso y luego la nota pues valoramos del 1 al 5 del 1 al 10 del 1 al 3 lo que nos sea más cómodo cada criterio para cada solución de manera que tendríamos de las por ejemplo 5 o 6 soluciones planteadas tendríamos la nota que tiene cada solución más criterios bueno no hay un tema es compatible con la identidad con la misión visión y estrategia de la entidad aquí he metido otros un poco por no olvidarnos de cuestiones como oye medio ambiente tiene un impacto en el medio ambiente una solución versus otra en este momento en el que medio ambiente está muy presente ay pues esto tiene más consumo energético pues esta ah pues esta al revés bueno son cosas que podremos ir metiendo o lo mismo oye limitaciones legales es que esto que estamos trabajando aquí hay un tema de protección de datos donde no salía esto en los temas de derechos aquí hay un tema bueno podríamos incorporar como veis aquí he metido 10 criterios por no hacer infinita la tabla pero aquí podríamos incorporar decenas de criterios no tiene sentido tampoco que hagamos un esfuerzo que sea ingente sí que considera pues eso que haya 10 entre 10 y 15 criterios que sean relevantes para la organización podría ser suficiente y luego el hecho de que tengáis esa ponderación y esa nota por menos mi opinión no es determinante la nota entonces yo creo que la nota nos va a servir para comparar soluciones muchas veces cuando tenemos encima de mesa 5 o 6 soluciones tenemos claro cuáles son las dos mejores podríamos uno con la nota ver si se mantiene esa lógica esa intuición inicial de cuáles son las dos mejores o cuál o si hay de repente una tercera que o tiene buena nota y por qué o al revés o una de esas que consideramos tan buenas o tiene una nota baja por qué esa solución no tiene el fallo yo os digo que no considero que esta tabla sea determinante para elegir como solución la mejor valorada pero si nos tiene que servir como mínimo para contrastar si nuestras intuiciones y nuestras pasiones a veces por una solución u otra son objetivas o no y aquí tendríamos ya la solución oye de esta manera terminaremos el proceso voy a hablar muy brevemente del horizonte temporal este es un factor clave es un factor clave porque muchas veces nos cuesta trabajar con proyectos que tengan diferentes horizontes temporales podemos trabajar en el diseño con horizontes temporales a medio largo plazo diseñar proyectos que tengan un horizonte temporal de tres incluso cinco años pero que los tengamos de alguna manera faseados o de alguna manera ordenados para podernos llevar luego formulaciones a las convocatorias de los financiadores de un año que es lo que muchas veces ellos nos financian entonces el jugar con esa diferencia de plazos entre el diseño y la formulación requiere ciertas habilidades cierto entrenamiento y cierta imaginación a la hora de funcular lo mismo el primer tema claro es el que podemos diseñar proyectos con diferentes soluciones temporales en función de su naturaleza pues podemos utilizar oye para proyectos de ocio pues tres meses cinco meses para temas escolares nueve meses para proyectos recurrentes un año para proyectos nuevos pues oye mínimo tres lo que sí es muy importante es que todas las personas del equipo tengáis claro de qué horizontes temporales estáis hablando porque si no va a ser un follón entonces es importante que estemos planteando que el objetivo del proyecto que acabamos que ahora veremos la solución es una solución para ejecutar en dos o tres años vale perfecto lo tengo claro no esto es para en un año en un año es imposible pero no pero como bueno ah vale estás pensando solamente lo que es vale la fase previa la llevas fuera del año y esto desde la ejecución bueno en ese caso ya os digo que es importante el el ajuste de los plazos y luego cuando tenemos esa libertad en el diseño lo que os decía ver cómo le llevamos a la formulación normalmente en las formulaciones el plazo es máximo ¿no? y tendremos siempre que ajustarnos a esos plazos no suele haber problema si el proyecto dura menos del plazo máximo oye si es un plazo de 12 años en el año 12 meses en el año de 2024 si mi proyecto es consistente y son 6 meses no suele haber problemas ni suele estar peor valorado por el financiador claro si mi proyecto dura 18 meses y la convocatoria es de 12 tengo que hacer un esfuerzo de cómo ajusto de qué 12 meses me llevo entonces el 18 que 12 me llevo al proyecto cómo ajusto el calendario cómo ajusto los resultados esperados cómo ajusto las actividades y eso requiere lo dicho requiere cierta capacidad y cierta flexibilidad hay veces que se ven formulaciones donde no han sido capaces de hacer ese ajuste y a veces directamente incumplen las bases porque poner actividades fuera de plazo que eso te lleva automáticamente al descarte o en otras veces lo que se ve es que esas no han incumplido las bases porque han ajustado las fechas pero luego a veces se ve que hay resultados esperados del proyecto que no son posibles con las actividades que habéis referido porque faltan esas actividades de los últimos 3 meses que sí harían posible llegar a esos resultados esperados entonces os digo que esto requiere saber no hay que ser un gurú pero sí que hay que tener cierta facilidad para manejarse en esos dos planos diferentes entonces es importante en el diseño tener claro el plazo que estamos manejando Siguiente paso si recordáis teníamos nuestro problema central con sus causas y con sus consecuencias hemos trabajado en un ejercicio de divergencia en un ejercicio de compartir muchas posibles soluciones luego hemos ido a un ejercicio de convergencia un ejercicio de elegir la que consideramos mejor solución en este momento para esta realidad y ahora lo que vamos a hacer es esa solución transformará ya en objetivo en el objetivo del proyecto de manera que terminemos este bloque teniendo la necesidad del problema central identificado y tendremos el objetivo y tendremos también una lógica de la intervención que será la solución que hemos elegido vale ahora de definir el objetivo tenemos que responder a unas preguntas que son básicas ¿qué público beneficiario queremos llegar? bueno aquí podemos decir Diego pues queremos llegar al público beneficiario que hemos identificado en la necesidad eso sea en el problema central eso sería lo más lo más habitual oye el público objetivo el de la problema central ya está vale muy bien tenemos que ver posiblemente aquí habría que hacer un siguiente paso de vale pero ¿cuántas personas? si estamos refiriéndonos según unos ejemplos que veíamos a las personas que están en la entidad institucionalizadas en una residencia ¿el proyecto va a ser para todas? ¿va a ser para un piloto? ¿para un grupo pequeño? ¿va a ser para todas que cumpla cierta característica? bueno aquí tenemos un pequeño acotamiento ¿no? una pequeña reflexión sobre las personas beneficiarias y lo más inmediato el objetivo oye ¿tenemos clara la necesidad? ¿tenemos clara qué solución? ¿en qué parte en qué forma de su vida en qué parte en qué faceta de su vida va a cambiar va a impactar el proyecto? esto es lo que también tenemos claro oye tiene que ver con su capacidad para tomar decisiones en su vida diaria en la residencia vale tiene que ver con eso y luego la tercera pregunta es importante hacérsela porque esto puede ser determinante para cómo plantear el proyecto y para ver cuánto entre comillas nos queremos complicar la vida queremos contribuir a estos objetivos a nivel social es decir queremos contribuir al objetivo de las personas con discapacidad institucionalizadas no en mi entidad sino en la provincia en la Cuerza Autónoma en España y esto lo enlazo cuando veíamos en el ejemplo los ejemplos iniciales aquella necesidad que tenía que ver con la falta de diagnóstico de las personas con inteligencia límite tenemos que ver si nuestro proyecto lo vamos a plantear para público beneficiario con el que tenemos una interacción directa o podríamos tenerla es público de la entidad o es un público potencial cercano o si estamos planteando un problema a nivel social y lo que estamos hablando es de trabajar en entorno en contexto en reivindicaciones en otra dinámica esto va a definir donde pongamos el objetivo del proyecto va a condicionar a continuación totalmente su modelo de intervención creo que esto queda claro es ver oye trabajo con mi colectivo o trabajo con un colectivo por decir general macro de la sociedad bueno a continuación os voy a decir 15 veces el esfuerzo porque es un objetivo concreto y a poder ser cuantificado entonces ya la primera vez que lo digo concreción en el objetivo a veces para formularlo para plantear el objetivo nos puede venir bien si hemos trabajado en la parte de la identificación del problema central si hemos trabajado con un arquetipo o con un grupo de personas beneficiarias que hemos tenido en la cabeza porque consideramos que ese problema central afecta al grupo del centro ocupacional que lleva en el centro más de 12 años que son este grupito de estas 20 personas que vemos que comparten un problema una necesidad a veces si tenemos eso muy acotado y las tenemos entre comillas identificadas si somos capaces de visualizar qué cambio queremos llegar que estas 20 personas del centro ocupacional vivan su experiencia en el centro o vivan una experiencia nueva de una manera determinada eso si lo estamos visualizando nos va a ayudar mucho a proyectar y formular el objetivo siempre y cuando y esto es el gran riesgo no estemos pensando en personas concretas individualizadas sino que estemos siempre pensando en arquetipos o en subgrupos vale aquí no me voy a hay dos diapositivas sobre el tema de cómo redactar el objetivo tampoco quiero volverlo sí que os quiero recordar que estamos hablando de un objetivo a nivel de diseño de proyecto no de formulación para un financiador de nuevo estamos hablando de objetivos claros concretos que se entienden en la entidad que son univocos que todas en la organización entendemos lo mismo por esa palabra no estoy hablando de la formulación para que quede perfecta en un financiador el objetivo de nuevo claro conciso preciso concreto centrado en el proyecto y en la necesidad es un poco dar la vuelta a esa necesidad que hemos detectado ese problema central darle la vuelta y qué resultados intermedios o qué hitos habrá que conseguir para llegar a ese estado a esa necesidad resuelta obviamente nombramos al colectivo beneficiario y una preferiblemente al principio de nuevo volvemos al sujeto verbo predicado emplear verbos que describan el cambio de la persona beneficiaria siempre aunque nos estemos refiriendo a una situación hipotética a la que queremos llegar a una situación ideal vamos a adaptarla como que se da por hecho como que es cierta como que vamos a lograr las personas con discapacidad disfrutan acceden mejoran son capaces no utilizamos ni un condicional ni un futuro de una manera positiva ya veis no utilizamos negaciones no es las personas con discapacidad dejan de carecer no 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 estamos no es negación más negación sino que es una positiva oye qué cambio han experimentado qué han logrado qué han mejorado la idea que también nos decía al principio un objetivo una frase un verbo y un contenido las personas con discapacidad mejoran adquieren son capaces en el momento en que vayamos enlazando más de un objetivo posiblemente lo que estemos sea o bien realmente lo que estamos llegando son objetivos específicos que si los combinamos podemos llegar al objetivo general lo mismo pero lo repensamos vemos oye estos objetivos no es que este es previo este es condición este otro bueno vemos pero siempre la idea ser posible de un objetivo una sola idea un solo cambio que estamos esperando que salen más de nuevo no lo guardamos porque pueden ser objetivos específicos para el proyecto que nos vengan bien para la siguiente fase y luego esto de nuevo lo acabo de decir estamos pensando en el diseño no en la formulación por lo tanto el famoso promover que sé que os encanta cuando hacéis formulaciones en el caso del diseño no tiene sentido no tiene sentido por dos razones en primer lugar porque el objetivo del proyecto no es promover la mejora de la calidad de vida sino el objetivo del proyecto es que las personas beneficiarias mejoren en un aspecto concreto de su calidad de vida repito aspecto concreto en una calidad de vida en general y luego porque lo mismo ¿quién es el sujeto de promover? el sujeto de promover no son las personas con discapacidad sois los profesionales o la entidad y sabéis ya os lo digo por finésima vez que los profesionales o sea que los sujetos conviene siempre que sean las personas con discapacidad ni él se promueve esas terceras personas el reflexivo que creo que también lo dice la semana pasada ni los profesionales ni la organización ni el servicio las personas con discapacidad como sujetos de la formulación lo mismo que lo eran de la necesidad también del objetivo pistas también para los vamos pistas características de un objetivo pues las famosas los objetivos smart específicos lo he dicho cien veces concretos medibles es decir puedo saber si el objetivo se ha alcanzado o no se ha alcanzado es alcanzable el que es alcanzable no significa que se va a alcanzar seguro pero sí que es posible que es factible alcanzarlo es relevante el hecho de que sea relevante es que es importante tanto para las personas beneficiarias como para la organización y acotado en el tiempo por eso acabamos de hablar del origen temporal del proyecto que es un factor muy importante por eso si el objetivo está acotado en el tiempo no podemos plantear objetivos de mejorar la calidad de vida de la persona beneficiaria dejarlo ahí mejorar la calidad en qué cuánto hasta cuándo veréis que si este acrónimo de smart que viene del inglés que smart en inglés significa inteligente y que tienen estas estas cinco letras veréis que en algunos casos el alcanzable se utiliza la palabra perdón que la palabra relevante en algunos casos se utiliza la palabra realista pero bueno para mí entre realista y alcanzable son un poco sinónimos y por eso prefiero utilizar relegante y luego también hay quien utiliza la palabra alcanzable le sustituye por aceptada porque es un cambio un objetivo aceptado tanto por organización como por las personas beneficiarias las ideas más o menos pueden ser similares uy perdón a ver a ver perdón una 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 lo mismo lo mismo una cabra de apoyo que podemos utilizar para ver si el objetivo que hemos definido está bien definido o no dejar claro a quien afecta describir la situación ideal es tranquilizado un positivo incorporar el tiempo es posible comprobarlo requiere esfuerzo un poco lo mismo que hemos visto antes pero ordenado entonces vamos enlazando casillas Tenemos también el objetivo, el para qué. La solución que hemos elegido, en el horizonte temporal en el que estamos pensando, queremos que podamos llegar a responder a esta necesidad hasta este nivel, podemos tener este objetivo. Y ya vamos con la última fase, que no deja de ser una concreción del objetivo en una meta. En este caso, lo que vamos a hacer es, el objetivo, fijarlo como una meta. Como decir, ¿cuándo consideraríamos el éxito del proyecto? ¿Cuándo? Si esto conseguimos, estaríamos orgullosos del proyecto realizado. La idea sería, ese objetivo que hemos identificado, asociarlo a un indicador, con una cuantificación. Podemos llamarle resultado esperado, un gran mínimo de éxito, meta. La concreción, lo que os digo, es que si llegásemos a esto, la sensación del proyecto sería de éxito. Es muy importante que esta sensación de éxito del proyecto sea compartida por todo el mundo. Si en el equipo que está diseñando el proyecto hay personas que tienen una aspiración de que la meta sea mucho más elevada que otras, el proyecto va a estar constantemente chirriando, porque no tenemos una visión unificada de la meta del proyecto. Entonces, va a haber siempre personas que cuando luego presentemos las actividades, le parezca mucho y de otra le parezca poco. Entonces, va a ser una disputa permanente. Por lo tanto, es muy importante que ese objetivo, que aunque he insistido mucho en que sea concreto, que sea específico, que sea medible, muchas veces nos va a seguir quedando un poco en una literalidad. Pues a veces es un poco difícil de concretar, lo aterricemos con esta meta. No estamos hablando de un indicador típico de la formulación, pero sí que es similar. Y os digo, el ejemplo que antes os ponía, si tenemos el grupo de 20 personas que lleva más de 12 años en el centro ocupacional y que vemos que está experimentando una frustración, una desadaptación, un hastío, o cómo nos gustaría que estas 20 personas estuviesen cuando acabe el proyecto. O nos gustaría que estuviesen así. Y si llegásemos a este nivel, que puede ser con la encuesta X, con la participación, con la observación directa, por agradecimientos, por lo que sea, o si llegásemos a ese nivel, el proyecto habría sido un éxito. Un poco es esa sensación, cómo la trasladamos, cómo la escribimos. ¿Qué función va a tener esta meta? ¿Va a tener la función una parte? Eso de que todos intentamos igual el proyecto, el objetivo y el nivel de exigencia que tendremos en las actividades. Nos va a servir para luego, cuando vayamos en la siguiente fase, identificando actividades que podamos mirar si son suficientes o no para alcanzar este nivel de éxito. Funciones, lo he dicho, explicitar, explicitar qué queremos llegar, expresarlo claramente y probar, verificar que nos va a servir que las actividades tienen esa lógica para poder comprobar que se va a llegar a la meta prevista. Medimos lo esencial, lo núcleo. O sea, es la base del proyecto. ¿Qué cambio queremos experimentar? Medimos eso. Medimos el cambio que queremos lograr. Un indicador, una meta que seamos capaces de medir, que sea plausible. No tenemos que hacer aquí un ESROI y tenemos que complicarnos la vida. Es algo que podamos medir fácilmente. A ser posible que lo podamos atribuir al proyecto. Que esa mejora en el cambio de las personas beneficiarias no venga por otro proyecto, sino que venga por este. Que sea objetivo. Es decir, que no depende de que la medición sea cierta. Y obviamente que sea un indicador que podamos sacar sin volvernos locos, sin que sea costoso. Y esa referencia tendría que ver a quién, que tenemos claro, porque son las personas beneficiarias, el dónde lo podríamos suprimir, el cuándo, el tiempo, el qué, lo que queremos cambiar, y el efecto calidad o el cuánto. No podemos ver si lo hacemos más cualitativo o más cuantitativo, pero es esa sensación de... Aquí, si llegamos a que las personas del centro ocupacional que llevan más de 12 años recuperen su nivel de asistencia o recuperen su nivel de satisfacción, recuperen su nivel de participación en las actividades que son voluntarias, recuperen la interacción que tenían entre sí o recuperen la interacción que tenían con las personas que llevaban menos tiempo. Esos datos que teníamos cuando hemos hecho el diagnóstico, ese problema central que teníamos, ese dato, que es el que nos está realmente preocupando, puede ser tan sencillo como trasladar aquí ese dato y plantear una meta. Recuerda lo que decía antes, que este es un proceso que es lineal, pero que no tenemos que olvidar nunca lo que hemos ido haciendo antes. Por lo tanto, si tenemos en el diagnóstico datos o un dato que es el que nos está preocupando, o es que este dato es el que no me deja dormir, pues tengo muy claro cuál va a ser el dato que tengo que asociar al objetivo que queremos lograr. Y con esta tabla, ya os juro que es la última, aquí tendríamos el resumen de lo trabajado en estas dos sesiones. Oye, ¿tengo un problema central identificado? ¿Tengo una solución elegida para dar respuesta a ese problema? Esa solución elegida la he traducido en un objetivo y ese objetivo tengo una referencia, un dato, una impresión, ¿no? Tengo algo objetivo que me va a permitir saber cuándo he solucionado el problema o si no lo he solucionado, cuándo lo he mitigado lo suficiente que yo tengo previsto. Con este punto de partida es relativamente fácil diseñar un proyecto. Lo difícil es llegar a aquí. A partir de este punto de partida, tener claro la necesidad, tener claro el modelo de intervención y tener claro el objetivo, lo que nos queda, que sea lo que veamos la semana siguiente, que es la lógica del diseño de la propia actividad, las actividades, afinar la metodología, los agentes claves, las relaciones, nos va a ser relativamente fácil y, como os he ido diciendo, como tendremos muchas ideas descartadas que hemos ido guardando y las podremos aflorar, tenemos parte del trabajo hecho. Si lo que hacemos normalmente es automáticamente ir al cuadro de actividades, porque es lo que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y lo que hacemos únicamente es un pequeño ajuste, pues va a ser difícil que nos hagan proyectos diferentes, proyectos innovadores, proyectos consistentes. Van a salirnos mejoras en el modelo de intervención, pero no proyectos diseñados de una manera sólida. Bueno, como hemos tenido el problema del enlace y del que hemos empezado casi un cuarto de la tarde, bueno, vamos a hacer, como hicimos el otro día, una mini práctica, también de nuevo con el chat, un poco, bueno, pues para para refrescar un poco lo que ha sido la dinámica de hoy. Si recordabais la semana pasada, quienes estuvisteis en la sesión, trabajamos sobre este ejemplo, trabajamos con un problema central identificado de que las personas con discapacidad intelectual que logran un empleo en una empresa ordinaria, no decíamos que tras haber participado en el programa de empleo con apoyo, tienen dificultades para mantenerlo. Vale, preguntéis por indicadores. Veremos en la última sesión, en la sexta sesión, veremos algo de indicadores de cambio que tiene que ver con la teoría de cambio. De todas formas, sobre indicadores, sobre indicadores, si queréis ver temas de indicadores, hay una sesión de los itinerarios de plena inclusión del 2023, hay una formación en formulación de proyectos y la quinta sesión del itinerario es íntegramente dedicada a indicadores. Entonces, ahí podéis tener los materiales de los indicadores. Porque, ya te digo que son indicadores orientados a formulación, lo que vamos a ver aquí en la sexta sesión van a ser indicadores de diseño de proyecto, no de formulación. Si lo que quieres son indicadores de formulación, o no, me escribes, si quieres hablar por el chat, me pones el correo electrónico en el chat y te mando, luego la presentamos, y te mando el enlace a la sesión del año pasado. Vale, la semana pasada lo que veíamos era este problema central. Las personas con discapacidad intelectual que logran empleo ordinario, perdón, quería decir, que logran empleo en la persona ordinaria no tienen dificultades para mantenerlo. Causas que afloramos en dos minutos. El sistema de apoyos personal es débil, formación y sensibilización, falta, ¿no? Hay una insuficiente formación y sensibilización a los compañeros de la empresa, falta de cometer a estas personas a exponer con discapacidad, horarios y rutinas que no se adaptan, puestos no suficientemente adaptados, y también hablábamos, ¿no? La formación prea de las personas con discapacidad que puede ser insuficiente. ¿Qué consecuencias detectábamos? Consecuencias que decíamos eran pues hay una mala imagen del colectivo, una frustración, ¿no? A la hora, y decepción, a la hora de acumular historias de fracaso profesional, falta de estabilidad económica o dinersos económicos, desidia para seguir buscando empleo, aislamiento, sobreprotección familiar, y luego en las empresas pues no se genera el cambio, ¿no? O la cultura que permite el poder tener el poder tener esos cambios en la empresa, ¿no? Vale, vimos hasta aquí la semana pasada. Vamos a hacer, como hicimos la semana pasada, rápidamente en el chat, perdón, en el chat vamos a hacer el el una mini práctica de lo que serían las las posibles soluciones, ¿vale? Recordamos que tenemos un problema identificado que es que las personas con discapacidad que acceden al empleo ordinario no son capaces de mantener el puesto de trabajo en la empresa ordinaria. Hemos visto las causas. Lo que es el tema de apoyo, la formación a las personas, a los compañeros en la empresa, falta de formación de la persona con discapacidad tanto técnica como competencias previas, horarios y rutinas no ajustados y el puesto no adaptado. Y estas consecuencias, ¿no? Frustración y decepción, fantasía económica, desidia, aislamiento, sobreprotección, vale. Para estas causas y consecuencias y para este problema central, ¿qué soluciones crees que podíamos trabajar? Soluciones no planteadas como actividades sino como soluciones un poco más macro, ¿no? De trabajo, algunas, ya veis que si hacemos este proceso de causas y consecuencias relativamente bien definido, algunas de las soluciones nos vienen a la mente prácticamente de una manera automática. Venga, a ver, compartidlas por favor en el chat. Vale, mejorar competencias transversales, vamos a procurar la solución, mejorar pues una meta, un objetivo, la solución sería capacitar en competencias transversales. Y aquí posiblemente la pregunta que tenía que hacer un compañero es ¿pero de cuánto estamos hablando? ¿De qué competencias? ¿De cuántas horas? Vale, pues la idea sería yo creo que la comunidad de transversal clave es la flexibilidad que me lo acabo de inventar. Vale, pues vamos a hacer, aquí un poco la idea no es tanto cuestionar sino como intentar ir tirando para ver de qué estamos hablando. Vale, reforzarlo, reforzar preparadores laborales. Aquí lo mismo, tened cuidado porque el contratar ya estoy dando por hecho que faltan preparadores laborales. No sabemos si faltan preparadores laborales, si los preparadores laborales que tenemos es que no están muy finos, no sabemos si es que tienen, o sea, la idea como solución puede ser reforzar el papel de los preparadores laborales. Luego ya veremos si hay que contratarlos, si hay que formarlos, si hay que contratar otros nuevos, si hay que, pero os digo, intentar siempre no ir tanto ya a la acción sino un poco más a la posible solución. Aquí también trabajamos un tema de sistematizar lo que es la formación de los compañeros de las personas. Bueno, aquí plantean una solución que es, oye, indagar, podríamos decir, oye, indagar en las personas, en los apoyos naturales, en los compañeros para ver qué mejoras pueden establecerse. Esto es una línea también interesante, hacerles partícipes a los apoyos naturales en la solución. En este caso, si esta solución coge ese peso, ya veríamos que el proyecto no es un proyecto solo de nuestra entidad, sino que es un proyecto de nuestra entidad con las empresas. Entonces, hay posiblemente en esa solución, cuando luego vayamos planteando el proyecto a la hora de diseñar las actividades, ahí vemos que hay una parte importante del trabajo con esas empresas. Aquí tiene siempre no, conviene que diferenciemos, o yo creo que es importante diferenciar entre formación y sensibilización. Y lo mismo, la cotar, si es una campaña más de formación o más de sensibilización y quiénes son los públicos objetivos. Vale, aquí plantea Higini un tema también interesante que tiene más que ver con la persona con discapacidad en este caso. Oye, ¿hay una adecuación correcta entre la persona y el puesto? ¿O es el puesto que realmente quiere esta persona? ¿O es un puesto que le ha tocado entre comillas? Aquí podríamos, ¿no? En esta línea de trabajo que plantea Higini sería una conexión posiblemente entre el empleo con apoyo con el empleo personalizado, con todo lo que tiene que ver con los intereses, con las inquietudes de la persona con discapacidad y poder ser una forma de trabajar este proyecto. Oye, pongo mi solución a cuesta principalmente por trabajar con esa adecuación de la persona con discapacidad a ese puesto. Bueno, de nuevo, con las sensibilizaciones, ¿no? Con la... Con la... Con las empresas y con los apoyos naturales. Si lo veis, nos saldrían como soluciones, prácticamente nos salen, creo que son cuatro soluciones, si no me equivoco. La que tiene que ver con la formación de las personas con discapacidad, la que tiene que ver con la adecuación de las personas con discapacidad, ¿no? Más que adecuación, esa concordancia entre el puesto y el interés de la persona con discapacidad, todo lo que tiene que ver con sensibilización a la empresa, todo lo que tiene que ver con formación de los apoyos naturales, más o menos estáis trabajando en cuatro soluciones. Ah, perdón, y luego se me olvidaba la de los toparados. Pues ya veis que son cuatro o cinco líneas de trabajo que este proyecto nos podría manejar. Cuatro o cinco soluciones. Podríamos luego ver también, digo, por romper a veces las formas de pensar, si esto lo estamos haciendo con unidad de carrera, pero aquí parece que lo hemos visto como por agentes. Preparador, persona con discapacidad, empresa. También podemos hacer un análisis exclusivamente por cronología. Oye, en la parte previa, antes de que la persona se incorpore, ¿puede haber factores que influyen en que luego abandone? No, no, esto está perfecto. En el momento de la incorporación, ¿no? Cuando queremos que, podemos ver, no, es que aquí el problema que tenemos sobre todo es, una vez que, esto tiene que ver con el diagnóstico, con lo cual, ahora me lo estoy inventando, pero si en el diagnóstico hemos visto un diagnóstico muy fino y vemos que, por ejemplo, la persona con discapacidad cuando se incorpora al puesto de trabajo está contenta, está satisfecha, está a gusto, le gusta, y en principio no hay ningún motivo de desapego, oye, ¿qué va pasando con las semanas y con los meses para que esta persona finalmente abandone el puesto? Pues, entonces, ahí abriríamos, entre comillas, podemos hablar, no sé si este, y le digo que esto me lo estoy inventando, pero que si detectamos en el diagnóstico, el diagnóstico es preciso, que este problema central está muy asociado a la etapa de trabajo en la empresa, tendríamos que ver qué factores pueden estar incidiendo en esa etapa. Y hay un tema que no hemos hablado o que no ha salido que tiene que ver con las familias y con el entorno. No tengo ni idea porque no soy el experto, y mucho menos en la intervención, pero posiblemente habría que ver si puede haber familia o entorno que de alguna manera desanime, desmotive a la persona con discapacidad para seguir con esa rutina de trabajo o la propia rutina, oye, es que pasados ya no sé cuántos meses de trabajo, pues esto es lo que yo me esperaba, ¿no? Bueno, ya veis que las soluciones han salido como cuatro soluciones relativamente rápidas en dos, tres minutos, pero aquí podríamos ir trabajando en diferentes bloques de soluciones, ya os digo, por línea temporal, por agentes participantes, esto siempre conviene que le demos vueltas, ¿no? Que no nos quedemos siempre con la primera tanda de soluciones que nos salen, que hagamos como mínimo, dediquemos como mínimo dos momentos a plantear posibles soluciones, porque en momentos diferentes nos podrán surgir diferentes soluciones y que intentemos abordar esas soluciones desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde la empresa, desde la persona con discapacidad, desde la familia, desde la formación, desde los itinerarios, desde el plano temporal, que todos esos elementos van a contribuir a que tengamos más posibilidades de identificar soluciones. Vale, pues como ya es mi cuarto y aquí hemos empezado tarde, no quiero retrasarme más, os comparto la tarea de la próxima sesión. Bueno, pues os podéis imaginar cuál es la tarea, ¿no? Porque lo hemos visto a lo largo de la sesión de hoy. Plantear tres soluciones diferentes al problema que habéis identificado de las tres soluciones. Quedaos con una y explicar un poco, pues, pues, hay dos razones, pero bueno, puede ser una. Oye, soluciones planteadas A, B y C. Seleccionamos la solución C por ser la que tiene un menor coste, la que mejor encaja en la estrategia, la que es más rápida, la que creemos que va a tener un mayor impacto en las personas beneficiarias, un poco el motivo o los dos motivos por los que elegís esa solución. Y luego formular el objetivo al que esperéis llegar con esa solución. El objetivo a nivel de diseño no tiene nada que ver con formulación. Estábamos diciendo objetivos concretos que tengan como sujeto a las personas con discapacidad intelectual, las personas beneficiarias como objetivo, que estén redactados en positivo, que concreten el impacto que queremos cambiar, que sean posibles en el plazo del proyecto, ¿vale? Os voy a compartir en el chat el enlace al formulario para las tareas, que me imagino que lo pondrán también en el chat. Me lo pondrán en el chat, me imagino que el lunes, pero si alguien quiere ponerse a trabajar, ya os comparto. Ahí está el enlace para poder subir la tarea, para poder subir la tarea de esta sesión, como siempre, hasta el jueves que viene incluido. Pues bueno, terminamos ya. Siento el retraso por el tema de los enlaces. Revisaremos con plena inclusión si los enlaces se han compartido para las siguientes sesiones o correctos o no para volverlos a enviar si es necesario. Y lo dicho, pues que muchas gracias por la atención y por el retraso y que muy buen fin de semana para todas y todos. No sé, vamos con un poco de retraso pero vamos, si alguien tiene alguna duda, un comentario final, sin problema. Disculpe, no veo el enlace. Está en el chat. ¿Lo veis los demás? Ah, no, perdón, que solamente es que solamente no, es que perdón, tiene razón. No lo veo, yo tampoco. Un segundito. Acuerdo que sí que está en el chat para todos. Ahora sí, gracias. Muchas gracias. Sí, perdón, gracias a ti. Vale, pues nada, lo dicho, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego.